Real Winky Real Winky Es Megatron Es Megatron Real Winky No, no, no No es? Real Winky es Megatron? Si, porque me escribes siempre Soy Youtube Hijo de puta Si, él dice porque Ya, es acto Es acto de escribir Youtube No, no Ahora estoy en el idioma Si, puede ser Porque el hombre Dice El hombre Seguimos Y los enemigos Llegaron No, no, no Ok, chicos Voy a dormir, ok? No, no, no Ok, tío, gracias Chao, chao, chao Hasta mañana Hasta mañana No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Grande! ¡No! ¡Porta! Un poquito, cuando me revive, un poquito, quitate, que te mira a ti. ¡No, no! ¡No, no! ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Por qué no fallece a la gloria! ¡Por la gloria! ¡Neeeh! 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 ¡Noo! ¡Nooo! ... ¡Noooo! ¡Noo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bluetooth conectado sucesivamente. ¡Viva la perna! 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 Pabula y oscuro Pabula Atrás, porta, atrás Atrás, porta Atrás, porta, atrás 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 Atrás, porta Atrás, porta, atrás 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 Atrás, porta, atrás, atrás Atrás, porta, atrás Atrás, porta, atrás Atrás, porta, atrás Atrás, porta, atrás, atrás, atrás Atrás, porta, atrás Atrás, porta, atrás, atrás Atrás, porta, 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 atrás